Cuando quieras, Antonio. Muy bien, gracias, Javier. Pues voy a empezar con una presentación que el objetivo no es presentar ninguna cosa concreta, sino provocar una reflexión de una cosa que actualmente ha estado absolutamente criticada por muchísimas empresas, de la inspección de trabajo nos obliga a poner unas máquinas que no queremos pagar. Bueno, igual si te lo pensaras mejor, sí que te interesaría ponernas. Entonces, mi presentación va orientada a decir, no estamos hablando de una cosa para evitar sanciones, estamos hablando de una herramienta empresarial que sirve para un montón de cosas que igual las empresas no han pensado si realmente las quieren o las van a querer muy pronto. Entonces, por aquí, a ver si esto funciona, empezamos la presentación. O sea, primero una reflexión. Todas las empresas, las pequeñitas, las grandes, las medianas, de alguna forma u otra, se han enterado de que tienen que poner una máquina de fichar para controlar a los empleados, porque si no les va a caer una multa. Y esto se ha hecho Vox Populi y todo el mundo habla de lo mismo. Otra cosa es que después haya habido sanciones o no, pero la reflexión se ha provocado. Y mayoritariamente nos encontramos en que este debate ha tenido como dos tipos de empresas. Las que ya saben que lo necesitan, porque si no es inmanejable su situación, su día a día, su gestión de las horas extras, el absentismo. O sea, básicamente, empresas de servicios y de empresas industriales, pues ya tienen sistemas de control de presencia, control horario implantados o incluso control de producción desde hace un montón de años. Y lo necesitan porque sin eso no pueden vivir. No sabrían cómo pagar las horas extras. Pero después hay un montón de empresas, digamos, que no les aplica directamente, que han hecho diferentes interpretaciones. Algunas han dicho, bueno, es una manera de mejorar, es una manera de introducir el horario flexible en mi empresa, porque sin herramientas cuesta bastante poner flexibilidad. Pues bueno, ha habido diferentes interpretaciones. Pero la norma, básicamente, ha sido. En una primera aproximación, la gente, mayoritariamente, lo que está pidiendo como soluciones, es, ¿cómo resuelvo el problema de la inspección de trabajo? Pues lo más facilito es un sistema de recogida de mancajes, como lo llamamos en el sector, una máquina de pichar, lo que sea, una entrada de datos, un pequeño software que acabe generando el reporte horario que es obligatorio tener. Y aquí se acaba el problema. Entonces, con una solución de lo que típicamente se llama control horario, control de presencia, pues tenemos un sistema que lo que facilita es, pues, calcular las horas extras, automáticamente incluso. Saber si la gente ha hecho todas las vacaciones, si le pueden pagar algún plus y si ha cumplido el horario, las horas teóricas de cada día o lo que corresponde. Hasta aquí, pues tenemos un sistema que nos ayuda a hacer un trabajo. Después, nos permite justificar los absentismos de alguna forma. O sea, si la gente llega tarde, pues igual no llega tarde porque es un retraso, sino pues porque ha ido al médico. Entonces, bueno, es una herramienta que también nos permite introducir este tipo de información y tener cuadrados los datos de todos los empleados. Entonces, bueno, vale, está muy bien, pero no sé si lo necesito. Y después, generar reporte horario, que es lo que podía pedir la inspección de trabajo. Entonces, esto ha sido el análisis que ha hecho la inmensa mayoría de empresas. Y muchas han dicho, si no me obligan, no lo voy a poner, porque no sé, para esto no me hace falta. Pero, y la reflexión, de hecho, que están haciendo estas empresas es, al resolver esta problemática que se me plantea, es, tiene un coste de infraestructuras. Un coste de infraestructuras que puede ser, pues, comprar el aparato, el software, las licencias, puede ser un coste igual no muy elevado, ¿vale? Pero después hay otro coste que sí que es muy elevado, que es el coste de administración. El hecho de poner un sistema de control de presencia significa que los empleados van a colaborar más o menos en utilizarlo. Significa que alguien de recursos humanos va a tener que estar pendiente de la información que les llega de cada empleado. Porque un empleado cuando, en vez de media hora o una hora para comer, está una hora y media, lo normal es que se vaya a olvidar de fichar cuando vuelve. Ay, ostras, ha fallado la máquina, no me ha tomado bien la huella. Se genera una cantidad de anomalías significativa y tengo un cálculo acumulado estadísticamente con muchísimos datos de muchas empresas, que es que generalmente se tiene que calcular que hace falta una persona full time para cada 300 empleados. Que dices, no, no, es que mi empresa tiene 100. Bueno, pues un tercio de una persona de recursos humanos estará solo pendiente de corregir las anomalías para que el sistema pueda calcular algo que sea razonablemente valido. Entonces, bueno, ahí tenemos un coste que también se tiene que tener. Después tenemos como ventaja para las empresas la posibilidad de optimizar la gestión y un mayor control. Pero después está el empleado. El empleado va a interpretar estos sistemas, si no se le explica nada más ni se le ofrece nada más, como una herramienta de posible represión en algún momento. No le va a encontrar ningún sentido a tener que dar información a la máquina porque no le aportará nada especialmente interesante. Pero esto es una aproximación que la considero simplista y a corto plazo. Esto es lo que se ha hecho siempre con las máquinas de fichar, por decir algo. En el futuro y en el presente hay otras posibilidades muy interesantes de aprovechar la información que se recoge con un sistema de control del tiempo. O sea, tener información del control del tiempo genera un montón de posibilidades en otras líneas de actuación. Y implantar un sistema de control de presencia no es un proyecto de recursos humanos porque es un error plantearlo así. Es un proyecto de toda la empresa. Es un proyecto multidisciplinar y multidepartamental. Y se tiene que hacer un análisis de quién necesitará qué en el futuro, quién puede aportar qué. Porque a veces cuando te paras a pensar de qué hace falta para montar un sistema de control de tiempos, es que igual la infraestructura ya la tienes y no has caído de que ya la tienes porque tienes un sistema de seguridad que te la puedes estar dando. O tienes, no sé, herramientas de control de producción que ya tienen los datos. Igual no hace falta hacer muchas inversiones. Y precisamente por eso se considera imprescindible que haya un debate interno de la empresa y que todo el mundo sepa qué es lo que hay y hasta dónde se quiere ir. Entonces, de conclusiones que después de hacer este análisis sistemáticamente se verá a estas conclusiones es que se tienen que compartir los datos. Los datos que se acumulan con el control de tiempos van a ser interesantes para un montón de aplicaciones. De entrada, para costes de mano de obra. Pero para muchísimas aplicaciones más. Después está otra línea de actuación que es extender el control de presencia fuera del centro de trabajo. La implantación de un sistema de control de tiempos dentro del centro de trabajo es relativamente simple. Pones una máquina y la gente genera información. Pero, ¿cómo controlas a la gente que está fuera? Antes salía... ¿Cómo se controlan los comerciales? ¿Y si se controlan desde el momento en que salen de casa? Pues esto, las herramientas físicas no van a dar nunca una posibilidad de tener este tipo de datos. Entonces, se tienen que ir a soluciones tecnológicas como es el uso del móvil, el uso del portal o otras herramientas que permitan incluso la geolocalización. Después lo hablaremos en más detalle. El tema más importante. Aprender a medir y a valorar la productividad. El control de tiempos es básico para poder acabar sabiendo el coste de la mano de obra. Y también es básico para detectar ineficiencias y optimizar los procesos productivos dentro de la empresa. Y la línea más importante para todos es tender hacia la flexibilidad horaria y la conciliación familiar. O sea, las herramientas tecnológicas son imprescindibles para poder implantar horarios flexibles. Si no se dispone de tecnología, no se pueden calcular. Y el hecho de no calcularlos acarrea más problemas que soluciones a corto plazo. Entonces, básicamente, en relación con el dibujo que ponía antes, pues tenemos que un sistema de control de tiempos en el límite, y el límite es a corto plazo, pues va a combinar un montón de soluciones. De entrada, no estaremos hablando de un aparato de poner la huella para obtener información, sino que se puede hacer desde el tipo de sistemas cuando estás físicamente en un determinado centro, que puedas hacer lo mismo desde el móvil cuando estés desplazado, que puedas hacerlo desde el ordenador que utilizas para el teletrabajo, y que toda esta información vaya a un sistema que haga que llegue a todos los sistemas corporativos, desde el sistema de seguridad al sistema de control de producción, al ERP, o incluso al CRM. Y esta información, pues, acabará generando los listados y las informaciones que pueden requerir la inspección del trabajo, pero esto pasa a ser residual, porque la cantidad de beneficios que aporta toda esta tecnología es muchísimo mayor. Entonces, a continuación, introduzco cuatro líneas que aplican a todas las empresas, y si bien a corto plazo no son básicas ni fundamentales para el control de tiempos, y el tema de hoy, que era lo que pueda pedir la inspección del trabajo, sí que serán imprescindibles a medio plazo, o a medio plazo o a corto. De hecho, hay empresas que les interesa muchísimo. Entonces, el análisis de la productividad. Analizar la productividad significa relacionar lo que se está haciendo con los tiempos trabajados. O sea, no es apuntar las horas imputadas a un proyecto que, al final, en la mayoría de empresas salen listados de 8, 8, 8, 8, 8, y ya está. Porque esa no es una información real, y ahí no puede sacar conclusiones. Lo importante es saber que un empleado un día ha trabajado 7 horas 20, y otro día 8 horas 40, pues, estas horas, a qué proyectos han ido imputados y a qué cliente iban esos trabajos. Y de ahí sí que sale una información que es válida. Antes, puedes tener una información que puedes sacar algún dato estadístico, pero no es una información válida. El tema del control del trabajo desplazado y del teletrabajo. Aprovechar las infraestructuras para otras posibilidades e involucrar a los empleados, que es un tema de conciliación familiar y flexibilidad. Entonces, vamos a empezar con el tema de la productividad. El tiempo de la productividad, en la aproximación vinculada a lo que es el control del tiempo de trabajo, tenemos que, básicamente, tenemos un tiempo remunerado, que es el contrato laboral que tienes con cada empleado. Entonces, a un empleado le pagarás por las horas que pretendes que esté trabajando en tu empresa. Estas horas, puede ser que coincidan o no, generalmente son algo superiores a lo que es el tiempo realmente trabajado. Y este tiempo trabajado, generalmente, es igual o superior a lo que es el tiempo productivo. Y este tiempo productivo es el que acabas imputando a un cliente. Básicamente, lo que ofrecen las herramientas de productividad es que, partiendo de los tiempos trabajados reales de cada empleado, puedas acabar acotando este tiempo a qué tipo de actividades y a qué tipo de proyectos acaba imputándose. Entonces, la información resultante es, he trabajado hoy dos horas realizando una determinada actividad para un determinado cliente. Y esta información tiene una cantidad de posibilidades, especialmente cuando se recibe en tiempo real, brutales, porque esta información aplica a toda la empresa. Y la inversión necesaria para tener este tipo de informaciones prácticamente es la misma que lo que es el puro control de presencia. Porque con la misma infraestructura se pueden obtener muchos datos adicionales. Entonces, básicamente, aquí tenemos un gráfico que muestra el contrato laboral en la primera línea, que es el tiempo remunerado. Después tenemos el tiempo trabajado, que se va a aparecer, pero no va a ser igual a lo que especifica el contrato. Siempre va a haber algunas desviaciones o opciones imprescindibles. Y a continuación es cuando empezamos ya con las herramientas de productividad. Partiendo del tiempo trabajado, ¿qué podemos saber? Pues este tiempo a qué clientes aplica, o a proyectos o a lo que sea. Si somos, no sé, arquitectos, por ejemplo, pues vamos a decir, este tiempo es para esta casa, este tiempo es para otra. Si es un taller mecánico, pues este tiempo es para un coche, este tiempo es para otro. Y si es una fábrica, pues es para hacer la orden de producción 25 a 26. Entonces, esta información lo que hace es que nos permite vincular el tiempo de productividad con el tiempo trabajado. Y adicionalmente, añadir una capa de información adicional, que es otra forma de ver lo mismo, que es los tiempos de tiempo trabajado que no son realmente de productividad. Entonces, con la doble vista podemos saber los tiempos que han sido productivos, independientemente de que un empleado sea más productivo que otro. Ahí no tiene relación. Pero sí, que cada fracción del tiempo trabajado, a qué cliente o proyecto va imputada, y los tiempos entre proyectos, saber qué magnitud tienen, y poder tomar decisiones de si hay algún motivo para que esta magnitud exista o no. Entonces, allí tenemos herramientas para incrementar la productividad por el lado de reducir al máximo los intervalos de tiempo no productivos, que en muchos casos no van a ser derivados por el empleado, sino van a ser porque la máquina no está disponible, o el material no existe, o que no hay una tarea concreta a realizar en ese momento. Entonces, toda esta información puede alimentar muchísimas estadísticas y muchísimas aplicaciones en cualquiera de los sistemas corporativos. A un RP que le puedas pedir de un determinado cliente cuántas horas han trabajado, qué empleados, es una información que habitualmente no está disponible, que puede salir de forma prácticamente automática. Siguiente punto de línea de mejora es el tema relacionado con la geolocalización. Le llamo geolocalización a lo que es, por poner un título, pero es la interacción del empleado en relación a los tiempos de trabajo desde ubicaciones fuera de la empresa. Entonces, esto nos permite varias cosas, básicamente tres. Básicamente tres.